Saludos. Poderes y habilidades. Cannonball es un mutante. Termoquímica, energía, campo, propulsión. Cannonball posee la capacidad de generar energía corporal termoquímica y liberarlo de su piel. Esta energía se utiliza como empuje para hacer que su cuerpo sea impulsado por el aire, al igual que su tocayo, a grandes alturas y velocidades con gran maniobrabilidad. Se puede controlar su velocidad y dirección a través de mero acto de voluntad. Al principio sólo podía liberar esta energía de sus pies, pero ahora se puede disparar desde casi cualquier parte de su cuerpo, a una amplia variedad de efectos. Tarjeta de campo. Esta energía también se manifiesta como un campo de la explosión impenetrable y prácticamente indestructible. Él puede usar esta ráfaga de campo para que funcione como un escudo personal o ampliándolo para abarcar otros, dar forma al campo alrededor de otra persona para encarcelarlos o absorber el impacto cinético fuera en su propio suministro de energía y vuelva a canalizarla para aumentar el aporreo potencia de sus golpes o crear ondas de choque explosivas en caso de choque. Durabilidad sobrehumana. Posee durabilidad sobrehumana debido al campo de energía que se forma alrededor de su cuerpo. Sus niveles de energía han variado a lo largo de los años, pero en su mejor momento, él ha sido capaz de derrotar al Shiar Guardia Imperial líder, gladiador, y devastar varias manzanas de la ciudad por la caída en picado al suelo desde gran altura. Cuando él está usando sus poderes sobrehumanos, Cannonball logra la durabilidad metahumano debido a un campo de energía que forma el cuerpo externo. Se ha teorizado que Cannonball puede ser uno de los elementos externos, y por lo tanto inmortal, aunque la evidencia de esto es algo cuestionable. Cable era todavía inseguro sobre dicha declaración, debido al hecho de que Sam hermano Icarus tenía un factor de curación, y que dicha factor podría estar en ejecución en la familia. Nivel Fuerza. Cannonball posee la fuerza humana normal de un joven de su edad, peso y constitución que se involucra en el ejercicio regular moderado. Sin embargo, cuando usa sus poderes para aplicar empuje por debajo de él, la fuerza generada de este modo le permite llevar en alto sobre una tonelada de peso, además de la suya propia. Inteligencia. Tos. Fuerza. Dos. Velocidad. Cuatro. Durabilidad. Seis. Proyección de la energía. Tres. Habilidad de lucha. Cuatro.